Bienvenidos a un video mas de Jardineando con Chepe Abel La primavera llego, ya esta aqui, todo empieza a reverdecer Todo empieza a cobrar vida en este mes de abril Así que, para cobrar vida, también hay que empezar a despelucar a estas bonitas bromelias I'm here! Las bromelias se salvaron del frio Y pues, vamos a pasar a despelucarlas Para, antes de ponerlas en su hábitat donde van a estar Así que, vamos a despelucarlas un poco Oh my god! Vamos a despelucarlas un poco Vamos a quitarle lo podrido Para que se vean bonitas Para que se vean espectaculares Ya su mamá, la reina, floreció Y antes de morir, las bromelias Siempre dan sus dos, tres hijos Hasta cuatro, cinco hijos Estos hijos los podemos separar de Los podemos separar cada uno Y ponerlos en Otros macetas Pero en este caso yo Debido al foliaje que se ve hermoso Debido al foliaje que se ve hermoso Nomás le voy a limpiar mejor a su mamá Y voy a dejarle, ahí voy a dejar los hijos juntos en la misma maceta Si yo quiero, los puedo separar Y puedo sembrarlos en otra maceta Pero, mejor voy a tender a cortarle lo podrido A quitarle lo que ya El resto de su madre Ya que ellos pueden sobrevivir ya Por sí mismos Porque ya pueden sostener agua en su corona Así que Así estará quedando este Ahí está Tal vez más tarde, no sé Puedo separarlos Pero por el momento Ahí los voy a dejar Son tres hijos Que dio esta bonita Amarilla Le quitamos los secos De los estragos del frío Siempre tienden a estresarse un poco Pero ahorita se van a poner bonitas Ya que viene la primavera Y va a cobrar vida Ahí quedó Miren nomás que bonita Miren que hermosa Ahí tenemos la primera Aquí tenemos otra Toda feita Le vamos a hacer el mismo proceso Vamos a peinarla Vamos a quitarle Vamos a quitarle la mamá Y vamos a dejar los hijos Vean Así que Sean todos bienvenidos A mi canal No dejen de suscribirse Compartir allí Ya que siempre nos mantenemos En contacto Armonía Con la naturaleza Naturaleza Digo la primavera Ya está aquí En Houston, Texas Tiempo ahora Si de sacar Todas las plantas De donde estaban Resguardadas Arduo trabajo Pero vale la pena Así que Si alguno está interesado En comprar plantas Puede visitarme Aquí A mi canal Y contactarse conmigo Al 832-606-2415 Y puede Voy a tener plantas De estas En Forseo ¿Verdad? Hay amarillas Hay ocres Eh Eh Y Rojas Son Plantas Epífitas De aire Llamadas Romelias Neoregelias Aquí tenemos Más Ustedes pueden ver Ya está muerto Su Su mamá Ya se murió Entonces Vamos a cortarla Eh Tal vez En el futuro Transplante los hijos A una nueva maceta Tal vez O los dejo allí En la misma maceta Para que sean ahí Alimentándose Del tronco De su madre Ahí está La limpiamos Hermosas Romelias Salvadas De Rescatadas De la basura Miren que bonitas están Estas son del año pasado Ahora es tiempo de Limpiarlas Y ponerlas Bonitas Tiempo de De Darles una Peinadita Como todo Hay que darle Una Limpiadita Bonita Y quitarle Lo podrido Lo seco Para que ellas Eh Luzcan Bastante Hermosa Miren que bonitas Están Mis bonitas Estas de color amarillita Estas Hermosas Dio Tres hijos Miren que hermosas Estos hijos Se van a poner Bonitos Ya están Bonitos Miren esta Otra Hermosa Brumelia Que hermosa Están Tres hijos Tres hijos Le va a caer Más De bris Y Así De esa forma Yo las luzco Voy a lucir Bonitas Donde las voy a poner Esta Solo dio Una Una hija Y Como esta verde Eh Su mamá Toda ya esta verde Ahí la voy a dejar Para que se ponga Bonita Ahí 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 Vamos a quitar En las puntas Que están Felitas Allí Ahí está Miren que bonita miren qué hermosa, qué hermosa, qué bella, qué preciosa, miren otra, hacemos lo mismo, también la veo que está bonita, su mamá todavía está verde, ahí se la voy a dejar a su madre porque todavía está verde, entonces no se la voy a quitar porque todavía está verdecito y el foliaje se ve bonito, miren qué bonito se ve el foliaje, me gusta lo verde, así que esta es la primavera, vamos a sacar más, y 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 Más. Dos más. Bueno, aquí tenemos más. Se salvaron como unas diez. Las otras se murieron debido a que las dejé aquí afuera. Así que traté de salvar una de cada color. Porque eran muchas. Traté de salvar una de cada color. Y pues, de aquí voy a sacar muchas crianzas también. Así que. Miren qué hermosas. Qué bonitas, qué hermosas. Ahí está. Esta también, miren. Esta ya se pegó en la maceta de barro. Creo que ahí mismo la voy a mantener. Esta feita, la vamos a quitar todo lo muerto. Como ya su madre está feita también, la vamos a cortar porque ya está bien. Si no estuviera todavía lista para mantenerse sola, no es bueno quitarle la mamá porque la mamá es la que se alimenta del agua y ellas de ahí viven. Pero como esta ya veo que pueden sostener agua solas, entonces voy a tender a quitarle la, la, voy a tender a quitarle la, la, lo feo, la mamá. Ahí está. Está media feita, la vamos a cortar las puntas secas. Para que se vean con estilo y empiecen a dar nuevos brotes de nuevas hojas verdes. De alguna manera el frío les, les arruina un poco su foliaje. Pero lo importante es que están buenas y que sobrevivieron. Así que, bienvenido al mundo de las bromelias. Miren que hermosas, miren que hermosas, miren que hermosas, miren que hermosas quedan, verdecitas, bonitas, miren como están de descuidadas, miren como están todas bellitas y miren como están quedando. Esta pobre está. El frío es tremendo. Este es color ocre. Bonito color, color ocre. Así que estamos, como dijo, cortándole el pelo a las bromelias. Estamos dándole su, creo que esta se pudrió. Ah, esta pobrecita no sobrevivió. Y miren que no sé qué animal se la ha comido por aquí. Esperamos que sobreviva. Por parecer, va a querer más tierra. La veo un poco feita. Esperamos que está podrida. A ver cómo se le zafan las hojas por arriba. Esta se pudrió. Pero ahí la vamos a dejar así. Tiene dos hijos que tal vez vivan. Está feita. Pero ahí la vamos a poner. No pasa nada. Tiene una que va. Tiene una de estas. Esta está buena. Así que ahí la dejamos así. Miren esta otra también. La vamos a volar a su madrecita ya. Está seca. Vamos a quitar la mamá. O al menos le vamos a volar allí. Una parte seca. Tiene dos hijos grandes. Pero ahí tiene un chiquitito aquí. Y pues de esa manera. Bueno. Ahí quedó. Miren qué bonita. Miren qué hermosa planta. Cómo quedó. Ahí está. Ahí quedó. Aquí tenemos la otra. Ya también le quitamos los feitos. Ahí está. Ya las. Como dijeran. Ya les cortamos el pelo. Ya las descubrimos. Ya las. Miren cómo quedaron. Hermosas. Estaban bien feitas. Así que. Este ha sido un video más de Chepebel. Gardening. Gracias por ver mis videos. Los veo en el próximo. Videito. Con mis plantas.